Música Chequen nada mas la filita Hubo un accidente, de hecho en lo que puse La cámara ya estaba puesta Pero en lo que puse El rec y la cambié Pues fue como casi un kilómetro Y bueno pues Estos chavos van a tardar un rato Estamos en la Querétaro, México Ese carril Es el de México Hacia Querétaro A la altura de la salida de Peña De Bernal Pero la fila Quien sabe cuando termine La verdad es que Era un accidente de un camión De un autobús Que se impactó con otros vehículos Y bueno Pero bueno Pero bueno Ya estaba en la curva Y bueno La verdad es que Con nuestra poca dificilidad de su propio pluck, y supongo que la gente ha quedado. Un ejemplo en la que le mostrara la gente, el chico de los angeles era creado también en los escuelos que hicimos una vez, pero, te dan ganas de una empresa este grupal. Y, te dan ganas de un grupo de gira y yo quiero hablar de una empresa que está brindinando pero tú quieres toda la gente porque, yo quiero que el gira entraba en casa y te wantas de hacer un grupo. En este momento, en el canal de Instagram, el canal de YouTube, que no tiene ningún tipo de contacto pero en este momento, el canal de YouTube, y también en este momento, en este momento, ya están en el canal. Y no sepan que los que no sepan por el canal de YouTube, que no sepan que los que no sepan no sepan que los que no sepan y no sepan que los que no sepan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se están empezando a frenar. Estamos llegando. Pobres de los que vienen ahí porque les va a tocar por lo menos una horita más para llegar a Querétaro. Saludos. Pásenla bien.